Puras uñas, que no se corta Puras uñas, claro que sí Bueno Era un sueño maravilloso Que contigo yo viví Se unieron nuestros labios Unítate para amar Yo te quise, vida mía Con el alma yo te di Para mí fuiste la vida Para ti yo uno más Vamos, Gonzuelo, ¡salud! ¡Nachirí, Gonzuelo! Si alguien tú querés Te invítalo, mi amor Sin embargo tú Pagaste con traición Si alguien tú querés Te invítalo, mi amor Sin embargo tú Pagaste con traición Era un sueño maravilloso Era un sueño maravilloso Que contigo yo viví Un sueño maravilloso Que contigo yo viví Se unieron nuestros labios Un instante para amar Yo te quise, mi amor Yo te quise vida mía Si alguien tú querés Si alguien tú querés Te invítalo, mi amor Daniel Coro Daniel Coro Vente más adelante, Daniel Vente más adelante Buena, Daniel Más adelante, Daniel Más adelante, Daniel Sin miedo El barrito quiere tomar En la hija Con C-L-L-O Buena, Nacho Buena, Nacho Buena, Nacho Buena, Nacho Buena, Nacho Con C-L-L-O Con C-L-L-O Contigo es inútil Y no supite amar Me voy por otro lado Para ver si puedo encontrar cariño de otra mujer Que me haga olvidar de ti mi amor y mi vida Como te sé Isabel, Isabel, no supiste amarme Isabel, Isabel, en el caso tu amor Isabel, Isabel, no supiste amarme Isabel, Isabel, en el caso tu amor Isabel, en el caso tu amor No supiste amarme Cinco de mayo, salud Si quieres, si quieres con tu cariño Y escuches Contigo es inútil y no supiste amarme Voy por otro lado para ver si puedo encontrar cariño de otra mujer Que me haga olvidar de ti mi amor y mi vida Isabel, Isabel, no supiste amarme Isabel, Isabel, en el caso tu amor Isabel, Isabel, no supiste amarme Isabel, Isabel, en el caso tu amor Seguimos los hermanos, seguimos Sando Vamos, se va chico chulo La gente de Oliva de Pamplona, corazón Ya con mucho cariño Oliva azul para el corazón Hoy con la gente de Oliva, querido Hoy lo quito a Toti La gente de Oliva, es un noviembre, es un noviembre Hoy estamos y gozamos ya con toda la gente de Oliva Con el sur La gente de Oliva, es un noviembre, es un noviembre La gente de Oliva, es un noviembre La gente de Oliva, es un noviembre Ya está hecho, ya está hecho Ya está hecho Ya está hecho Allá Poquito más sirve La canción de Recuerdo Año 1998 Quiero que me recuerden cuando no tenga aplausos Cuando sepas que mi voz es un horror de mi adiós Mi corazón se alegrará cuando mi pecho ya no palpite Si no lloraré por todo lo que me han herido Como dice, en la penumbra de la noche la muerte abriará Será mi sonrisa, ayayay, que nunca morirá Así la vida no es eterna, todo tiene su final Y triste me siento, ay Señor, me pongo a llorar Ay, me pongo a llorar Así la vida, nadie es eterno, todo tiene su final Algún día nos tocará a nosotros también irnos para siempre Quiero que me recuerden cuando no tenga aplausos Cuando sepas que mi voz es un horror de mi adiós Mi corazón se alegrará cuando mi pecho ya no palpite Si no lloraré por todo lo que me han herido En la penumbra de la noche la muerte abriará Será mi sonrisa, será mi sonrisa, ayayay, que nunca morirá Así la vida no es eterna, todo tiene su final Y triste me siento, ay Señor, me pongo a llorar Ay, me pongo a llorar Ay, 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 ay Cinco de mayo, salud Cinco de mayo, salud Lleva hacia donde? Lluvia, azul, maplona Producciones Calle fina Chidolito Allá Vamos todos, San Gabriel Saludón, mucho río Pamplona, corazón Nos vamos a Lorigancho a comer cebinchito con el guarique Rico Lleva, me pese, chico, chole Chico, chole Romer Calderón Ese es Romer, carajo Romer, que pone cinco cojas Wow Claro que sí, qué bonito Allá